de los países donde viven. Quieren dar ejemplos, quieren poner a España como ejemplo de democracia, de eso vamos a hablar. Quieren poner a los Estados Unidos como ejemplo de democracia, cuando no lo es. Yo no sé a quién ustedes quieren engañar, tú, Junior Gracia, Otaola, el Cabo Malanga, Eliezer Ávila y todos los demás no están para dar ejemplo. No están para dar ejemplo. Usted. Ay, Eliezer Fernández. Eliezer Fernández, yo sí no quiero dar ejemplo de nada. Yo sí, calmadito, me resigno en tu madre, me resigno en tu padre, me resigno en toda tu generación y le doy gracias a Dios por la paciencia de Jan Padrón. Era todo lo que te quería decir, maricón. Zingao, me he explotado por tus tapas. Más nada quiero decirte, discúlpame Jan, pero no tengo la paciencia que tú tienes. Este tipo era para haberlo bajado del programa desde el minuto 1.0. Eliezer Fernández, nuevamente, calmado, sin este rango. La rescindad de tu madre y de todos los comunistas.